Yo me enamoré solamente de ti Perdido en tus ojos eres muy sensual La chica perfecta que me hace soñar Yo me enamoré solamente de ti La que miro siempre con ganas de amar La quiero a mi lado y la quiero ya Yo me enamoré solamente de ti Perdido en tus ojos eres muy sensual La chica perfecta que me hace soñar Yo me enamoré solamente de ti La que miro siempre con ganas de amar La quiero a mi lado y la quiero ya Yo me enamoré de ti Perdido en tus ojos me siento con ganas de vivir Eres muy sensual tu cuerpo sin igual La chica perfecta que me hace soñar La quiero a mi lado con ganas de amar La que miro siempre no me puedo aguantar Si te vieran todos se enamorarían Yo me enamoré solamente de ti Perdido en tus ojos me siento con ganas de vivir La quiero a mi lado con ganas de vivir La quiero a mi lado y la quiero ya Yo me enamoré solamente de ti Perdido en tus ojos con ganas de vivir Perdido en tus ojos eres muy sensual La chica perfecta que me hace soñar Yo me enamoré solamente de ti La que miro siempre con ganas de amar La quiero a mi lado y la quiero ya He visto demasiadas pero no te comparas Eres como la reina que todo el mundo alaba Tu piel es como el viento que corre en las mañanas Ese aleteo quedas con tus alas Me muero por hablarte y decirte Ninguna como tú hace sentirme todo lo que hay En mi corazón romántico lo soy Contigo pues como no Soy ese poeta que alguna vez escribió Describiendo bellezas del mundo exterior Para aclararlas y plantarlas como son Eres una de ellas en esta canción La pista me conmueve y te lo digo claro Solo para ti mi letra te la regalo Mi chica perfecta de este mundo extraño Ey, solo es para ti Yo me enamoré solamente de ti Perdido en tus ojos eres muy sensual La chica perfecta que me hace soñar Yo me enamoré solamente de ti La que miro siempre con ganas de amar La quiero a mi lado y la quiero ya Yo me enamoré solamente de ti Perdido en tus ojos eres muy sensual La chica perfecta que me hace soñar Yo me enamoré solamente de ti La que miro siempre con ganas de amar La quiero a mi lado y la quiero ya Yeah, es Little Flaco Chica perfecta Yeah, 2012 Dancer La chica perfecta que me hace soñar